Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Haz que mamá esté contenta. ¿Eres Kathy? Yo también. Nos llamamos igual. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con cerdamain, con el otro tipo de certamain, con... ¿Puedo entrar? No, es imposible, imposible. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el Día de la Madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Kathy, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro, la verás con nosotros. Es el Día de la Madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Oh! Y también quiere bombones. ¡Mamá quiere bombones! Eh, espera. Eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. No.